5, 6, 7, 1 ¡Apredimiento no, yo no lo consiento! ¡Apredimiento no, yo no lo consiento! Oye, contigo tienes que cantar, contigo tienes que bailar, pues que la vida a mí no me ha enseñado a la verdad. Entonces, vamos a hablar vos rica de atrevimiento Murango, déjate Traigo aatelyn y pocría Bégasque de atrevimiento Murango, déjate Arapodéjame Arapodéjame Toma All right, from Solta Luz, Cali Colombia.